Tengo una buena noticia y una mala noticia. Muchos de vosotros, y esta es la mala noticia, muchos de vosotros no vais a llegar. No vais a llegar. Y es así de triste, es así de triste. A muchos de vosotros os van a joder esta tarde. Y os va a joder, y os vais a sentir mal. Y os vais a cansar emocionalmente. Y cuando llegue la noche vais a estar más jodidos. Y esa es la mala noticia. La buena noticia es que es una tragedia. ¿Qué quiere decir tragedia? ¿Perdón? Yo creo que por tragedia, uno de los componentes de la tragedia es que podía haberse evitado. Generalmente cuando hablamos de tragedia, suelen ser cosas como que se podían haber evitado. Y esto se puede evitar. Se puede evitar. Estáis a tiempo de evitarlo. La inmensa mayoría de nosotros no va a llegar por la sencilla razón de que no va a conseguir que esto le guste. No vais a conseguir que esto os guste, la mayoría. Y ese es el problema y esa es la tragedia. ¿Por qué es una puta tragedia? Porque es extremadamente divertido. Puede ser extremadamente divertido y extremadamente gratificante relacionarte con los mejores coaches que vais a encontrar sobre la faz de la Tierra. ¿Quiénes son esos coaches? Son ellas. Ellas son el mejor coach. El problema es que la mayoría de las veces vamos a tener un propósito equivocado. Vamos a tener un propósito tan equivocado y del que ni siquiera somos conscientes. Ni siquiera vamos a ser conscientes de ese propósito. Va a ser lo que yo llamo un propósito sumergido. Vosotros vais a decir no, es que Mario me ha dicho que salga a aprender, que salga a mejorar, que salga a recibir coaching por parte de las chicas que me imponen. Pero a la hora de la verdad no lo vais a estar haciendo por eso. Va a haber otros propósitos sumergidos de los que ni siquiera sedéis conscientes. Y la única forma la única forma de hacer que esto os guste es cambiar el propósito. Y el propósito no puede ser nunca ligar. No podemos salir a ligar. Y os voy a dar una noticia. Cada vez, cada vez que una chica que te gusta o que te impone reacciona mal y tú te vienes abajo, adivina qué. Tu propósito está siendo ligar. Tu propósito sumergido está siendo ligar. Nos guste o no. Cada vez que una chica que te gusta te hace caso y te vienes arriba, tu propósito también está siendo ligar. Esa es la única forma de desenmascarar propósitos sumergidos. Vuestra respuesta emocional. ¿Cuál es tu respuesta emocional ante un resultado concreto? Y eso te está dando cuál es tu propósito. Cuando tú lo hagas de puta madre, y te vengas arriba porque lo has hecho de puta madre y te gusta lo que has hecho y seas consciente de tu progreso y seas consciente de que has apurado un poco más ese jado que él y te alegres aunque te comas una puta mierda, ahí estás en el camino correcto. Estás empezando a hacerlo bien. Porque a partir de ese momento estás empezando a adoptar un propósito correcto. y la gente que es capaz de adoptar un propósito correcto llega lejos y viceversa. Porque resultados vais a tener de todo tipo. Resultados vais a tener de todo tipo y los que empezáis a tener un poco de experiencia creo que podéis corroborar esto. Y muchas veces no depende de vosotros. En gran medida depende de ellas. Y la misma chica un día puede responder de una forma y otro día de otra. Así que lo primero que me tengo de preguntar la pregunta más importante que se puede hacer una persona que quiera superarse y que quiera desarrollar habilidades sociales es ¿Cómo coño hago que esto me guste? ¿Cómo hago que esto me guste? Y os digo si es ligar mal vamos porque un día te gustará otro día no te gustará tu vida va a ser una montaña rusa emocional y además no vas a experimentar control sobre tus emociones y tampoco vas a experimentar mucho progreso. Y además encima no vais a estar todos los guapos que podéis estar. Porque para ellas si hay algo que ellas anhelan si hay algo que ellas necesitan es certeza. Es algo sólido es algo seguro a lo que aferrarse. Están desesperadas por certeza. Quieren esa fuerza masculina y eso es lo que esperan encontrar en vosotros. Pero adivina que si esa fuerza masculina oscila como un yo-yo en función de lo que ella hace ¿va a sentir ella que tiene una base sólida sobre la que sostenerse? ella necesita putearte y ver que tú sigues siendo igual o más hombre. Ella necesita putearte y ver que tú sigues con el mismo estado de ánimo. Un estado de ánimo que tú has elegido porque estás emancipado emocionalmente o por lo menos estás en el camino de estarlo. Ella necesita eso. Cuando reacciona bien necesita ver que tú tampoco te vas arriba porque eso es de fruscos eso es de hombres débiles y si ella todos sabemos lo que nos gusta en una chica que nos gusta todos somos conscientes de lo que ella tiene que ofrecernos pero ¿qué tenemos que ofrecerle nosotros? ¿Por qué yo y no el de al lado? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que ofrecer? Que no se lo vaya a ofrecer otra persona ¿Qué le vas a ofrecer? Y os digo empezad por la certeza vamos a empezar por ofrecer certeza y la certeza la vamos a sacar de sabernos en control de nuestra vida emocional vamos a empezar a buscar la certeza por ahí vamos a empezar a buscar la certeza desde el locus de control interno Comparte este vídeo con las personas que aprecies de verdad y si no lo has hecho aún suscríbete recuerda que en las redes sociales te envío mensajes constantemente para quererte más y sintonizar con la frecuencia ganadora